Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Hablando con Norma. Bueno, pues vamos a la tienda de Walmart. Vamos a estar realizando algunas ofertas con la aplicación de Ibota. Ahorita les muestro cuál es la aplicación. Vamos a agarrar un carrito. Vamos. La primera oferta va a ser en estos, este, son estos arroz con canela. Ahora, para estos tenemos un reembolso de 50 centavos. Están a 2 dólares con 38 centavos. Déjenles muestro el reembolso. Aquí está. Es este, ok. Este es de Yulosco. No se vayan a confundir que nos vayan a dar dos. No, es este de 50 centavos de Walmart. Así que nos vienen quedando por dos, más o menos como de 2 dólares con 90 centavos. Así que me voy a llevar uno. Y vamos a ver qué más tenemos. También lo otro que me voy a estar llevando va a ser lo que son las sangrías. Estas sangrías están por 75 centavos, 78 centavos. Para estas tenemos un reembolso de 75 centavos en la compra de tres. Así que también los voy a estar incluyendo en esta oferta. Ya que pues estas son las que a nosotros nos gustan. Y pues vamos a llevar algo que realmente vamos a estar pudiendo aprovechar. Así que ahí ya llevamos los reembolsos. También tenemos reembolso. Miren chicas, aquí tienen cupones. Oh no, esta no es. Esta es cuando, o si alguien nos deja saber que Ibota tiene reembolso. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver. También lo que nos vamos a estar llevando van a ser estas galletas que están aquí. Que son estas de NBA. Estos están a 3 dólares con 67 centavos. Para estos no tenemos cupones. Pero si tenemos un reembolso de que nos están dando la cantidad de 3 dólares con 67 centavos. 3 dólares con 67. Solamente vamos a estar pagando por una. Que solamente vamos a estar pagando por una. Se puede decir. Y bueno, vamos a estar pudiendo llevar 2 por tan solo 3 dólares con 67 centavos. Si tú lo divides entre las dos. Vamos a ver en cuánto nos quedan. 3 dólares a 3.67. Si lo dividimos entre los dos. Estos nos quedan por 1 dólar con 83 centavos. Que se me hace buen precio. Así que vamos a ver. Qué más vamos a llevar de esta área. Miren, también está este cereal por tan solo 1 dólar. Miren, y el precio es de 3.64. Son los Family Size. Ahí está. Miren, por 1 dólar. Ahí están también esos por tan solo 4.38 los pretzels. Bueno, también me voy a estar llevando lo que son estas frutas. Estas están en 2 dólares con 30 centavos. Estas están en liquidación. Ahí les voy a poner el código de barra. Para que ustedes puedan verificar si en su tienda están. Estas están a 2.30. Para estas tenemos un buenísimo reembolso de 55 centavos y 60 centavos. Se nos están uniendo dos reembolsos. Pero yo voy a agarrar esta. Y voy a estar agarrando otra más. Que está por aquí. Está por 1 dólar con 32 centavos. Para esta tenemos un reembolso de 60 centavos califican. Así que me voy a llevar las dos. Y me van a estar dando un bono de 50 centavos. Así que yo voy a aprovechar así para que me den 1 o 2 ofertas. Y pueda avanzar con mi bono de gastas 25. Me dan 10 y gastas 15 y me dan 5. Así que vamos a ver cómo nos va. También me voy a estar llevando lo que es un macarón en cheese. Ya que para este tenemos un reembolso de 20 centavos. Está por tan solo 98 centavos. Así que nos quedaría como por 78 centavos. Más o menos. Así que vamos a llevar también esto. Miren chicas. Traten de revisar sus tiendas. Ya que hay bastante liquidación. Miren estos platos. No sé si sean estos. Son de 3 dólares con 99. 3 dólares con 98 centavos. Están por 90 centavos. No sé si sean estos. Dejen. Vamos a estar verificando lo que es el código. Está. No. Yo creo que estos no son. Ya se terminaron. Ahí está. Les pongo el código. Para que lo escaneen desde su teléfono. Están también estos. Miren. Ahí están. Ahí está. Este también. No sé que sea eso. Pero bueno. Ahí les pongo. Ahorita voy a verificar. Oh. Ahí tienen más platos. Miren. Aquí está el área de liquidación. Vamos a ver el área de liquidación. ¿Qué es lo que tienen? Mira esta crema. O no tiene mucho de ahorro. Tienen esmaltes. Está 75 centavos. No tienen mucho que digamos. Vamos a ver de este lado. Tienen más. Miren. Las bolsas por 12 dólares. No es tanto el descuento. Bueno. Hemos llegado al área de el jabón. Vamos a ver. Ya que tenemos reembolso. Hay un spray. Pero aquí en esta tienda yo creo que no lo venden. No, no lo venden. Porque no está aquí. Oh. Bueno. También lo que me voy a estar llevando va a ser este de 2.94. Que son estos. Yo sé que lo hemos podido agarrar completamente gratis. Pero yo lo voy a estar agarrando solamente para completar mi oferta. Mi bono de la aplicación de bota. ¿Ok? Así que yo lo voy a agarrar. Para este tenemos reembolso de 2 dólares. Está por 2.94. Me queda por 94 centavos. Para este no tenemos cupón. Pero pues voy a estar aprovechándolo a ese precio. También lo que me voy a estar llevando va a ser. Dejen. Les muestro que también tenemos reembolso para estos creo. No sé si para este tengamos. Pero creo que yo miré que había reembolso. No. Hay para este. Pero no sé si hay aquí. Vamos a ver si hay. Creo que no hay. Porque solamente están los grandes. No. No hay. Así que ni modos. Dejen poner esto en su lugar. Porque no lo hay. No. No lo hay. También lo que nos vamos a estar llevando completamente gratis. Van a ser estos cepillos de Laurel B. Estos están a un dólar con 97 centavos. Para esto nosotros tenemos cupón de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Así que después del cupón nos quedan completamente gratis. Y es límite de 2 el cupón. Y así tu tienda te permite dejar utilizar más cupones. Ya va a ser independientemente de tu tienda. Así que yo me voy a llevar 2. Bueno también vamos a estar aprovechando lo que es este rastrillo que está aquí. Este está por 5 dólares con 97 centavos. Esto lo estuve mirando con este. Ahorremos con Pina. Gracias a Pina y gracias a Liz de Cupón Inteligente. Ya nos estuvieron compartiendo. Que también estos nos están quedando completamente gratis. Al igual como otros rastrillos que ahorita les voy a dejar saber. Y gracias a ellas por dejarnos saber de esta oferta. Bueno aquí tenemos un reembolso de 2 dólares. Límite de 2 veces por cuenta. Así que estos están a 5 dólares con 97 centavos. Este fin de semana recibimos cupón de 4 dólares de descuento. Nos queda pagar aquí en la tienda 1 dólar con 97 centavos. Después de que nos queda pagar 1 dólar con 97. La aplicación Dibota nos regresa a 2 dólares. Quedándonos completamente gratis. Más ganancia de 2. 8, 9 de 3 centavitos. Así que podemos llevar 2 ya que el cupón es límite de 2. Pero yo solamente quiero hacer mis ofertas de el bono. Así que también lo que vamos a agarrar es por aquí. Felices nos estuvo compartiendo también. Y pina de que para estos también tenemos reembolso. Pero estos creo que no son. Son estos del Hydro. Estos están por tan solo 8 dólares con 97 centavos. Para este fin de semana también recibimos cupón de 4 dólares. También tenemos reembolso de 4 dólares. Pero antes de llevarnos las cosas a que por favor escanearlos. Porque el reembolso se nos puede ir en cualquier momento. Por ejemplo aquí nos dice que se nos va a vencer en 12 horas. Así que mucho ojo con los reembolsos. Así que vamos a estar mostrándole los cupones que tenemos. Aquí está miren. Este está el cupón. Así que después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de 5 dólares con 97 centavos. Perdón, 4 dólares con 97 centavos. La aplicación Dibota nos regresa la cantidad de 4 dólares. Nos quedan por 97 centavos. Así que muy buena oferta también en estos. Y vamos a ver. Este no sé. Está 11.97. Se me hace muy caro. Así que vamos a ver este. No sé. Se me hace muy caro este. No sé si lo vamos a estar pudiendo llevar. Ya que se está por 11 dólares. Ah, con 98 centavos. Vamos a ver qué reembolso tiene la aplicación Dibota para este. 4 dólares. No, la verdad no me lo llevo. Este sí nos queda un poquito más caro. Así que este no. Solamente nos vamos a llevar los rastrillos. Este nos queda por 99 centavos. No se me hace nada más. También vamos a ver. Creo que tenemos otro por aquí. Que sí nos queda a un buen precio también. Vamos a ver. Creo que no hay. Estos están a 9.97. No creo que no lo tienen. No, no los tienen. No hay más. Así que esto es todo lo que vamos a llevar de este lado. Vamos a ver. Creo que también tenemos reembolso para estos. Sí, tenemos reembolso de un dólar en la compra de uno. Y están por 2.97. Nos quedan por 1 dólar por 97 centavos. Así que no. Bueno, también nos vamos a estar llevando lo que es este jaboncito de manos del Sopso. Este tenemos un reembolso de 50 centavos. No es mucho, pero nos viene quedando por tan solo 48 centavitos cada uno. Así que este es el reembolso. Este es el reembolso límite de 5 veces. Entonces, me voy a llevar la cantidad de uno de estos. Ah, ya sé a este. Creo que también este está calificando porque. Déjenme revisar. Sí, este también está. Sí, este también así. Así que me voy a llevar esta. Ahí está. Me voy a llevar este. Bueno, también me voy a estar llevando va a ser la leche. Bueno, también lo que me voy a estar llevando va a ser la crema. Esta, la media crema. Esta está por tan solo 1 dólar con 83 centavos. Para estas no tenemos cupones. Pero sí tenemos un reembolso de 50 centavos en la compra de dos. También tenemos un bono de 25 centavos en la compra de dos. Así que yo me voy a llevar dos porque las necesito. Así que yo me las voy a llevar porque realmente las necesito. Entonces, voy a estar pagando 1 dólar con 83 centavos. También lo que me voy a estar llevando va a ser la lechera. Me van a decir por qué no compraste lechera en el dólar general. Porque esta más se contaba 1 dólar. Pero yo fui, ya no alcancé. Lamentablemente no había en mi tienda. Así que para estas están a 1 dólar con 67 centavos. Tenemos un reembolso de 50 centavos en la compra de dos. Así que también nos vienen quedando a un buen precio. Pero antes de llevarlo, las vamos a verificar la fecha. Y también las necesito. Así que esta lechera es para mí. Lechera condensada para mí es muy necesaria tener en casa. Y bueno, eso es lo que me voy a llevar también. Vamos a ver qué más vamos a estar llevando de aquí. Bueno, lo último que me voy a estar llevando va a ser la de la pinabare. Que está esta de aquí arriba. Ahí está. Esta me voy a estar llevando la cantidad de una. Ya que para esta tenemos un reembolso de 1 dólar con 25 centavos. Dice que este reembolso vence en dos días. Así que mucho ojo con este reembolso. Así que después del reembolso nos quedarían por tan solo un dólar. Vamos a ver cuánto es. Es 2 dólares punto 47 menos un dólar punto 25. Así nos quedaría después. Nos quedaría por dos dólares. Un dólar con 22 centavos. Que también se me hace buen precio. Así que nos lo vamos a estar llevando también. Y deje les muestro que a mí solamente me hacen falta 13 ofertas. Así que voy a contar cuántas ofertas ya llevo. 1, 2, 3, 4, que son 4 ofertas aquí. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ofertas. Aquí vamos a 11. Y aquí tengo dos más. 11, 12, que es estos. Y 13 ofertas. Aquí ya llevo 13 ofertas. Si deje les muestro que solamente son las 12 ofertas. Ahí están mis ofertas que me hacen falta para terminar. Ya que yo ya avancé. Yo ya avancé un poco. A mí del primer reembolso que tengo de gastas 25 me dan 10 dólares. Me quedan ya. A ver, vamos a sacarle las cuentas. Yo tengo la cantidad de 25 menos 11 dólares. Me quedan 14, perdón, me hace falta uno más. Así que qué bueno que estoy verificando. Así que es 14. En el otro son, me dijeron que gasté 15 reembolsos. Perdón, 15 ofertas, 15 ofertas. Ya llevo la cantidad de 3, así que me faltan 12. Así que 12. Así que me falta uno solo más para terminar mis bonos. Así que voy a ver qué es lo que me falta, qué es lo que tengo. Vamos a ver. Para la última oferta, 14. Voy a estar llevando lo que son estos. Estos están por un dólar con 48 centavos. Para estos me está regresando la cantidad de 15 centavos. No es mucho, pero bueno. Voy a estar aprovechando por los bonos que tengo. Así que me voy a llevar la cantidad de uno. Voy a llevar la cantidad de uno.